Cero Perdida Te ha llamado la gente Sin saber que has sufrido Con desesperación Perdida Porque al fango rodaste Después que destrozaron Tu virtud y tu honor Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad De mi amor Vencida Quedaste tú en la vida Por no tener cariño Que te diera ilusión No importa No importa Que te llamen perdida Yo le daré a tu vida Que destrozo el engaño La verdad De mi amor Yo le daré a tu vida Yo le daré a tu vida